Y estamos muy contentos, Carlos, caray, orgullo nacional, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo en esta película? ¿Cómo llegaste aquí? Mira, llegué a Disney hace dos años. Acaba de estrenar mi primer película, Dime Spotting, y Disney está abriendo sus puertas a directores de afuera, porque normalmente los directores que trabajan en Disney siguen una carrera, la verdad, como que muy específica. Normalmente son o artistas de storyboard, o animadores, o escritores que están trabajando en Disney, que normalmente los promueven a ser directores. Y Jennifer Lee, que es nuestra nueva cabeza creativa desde hace unos dos, tres años, entró. Y el primer cambio que quiso hacer ella era traer a directores de live action, traer a directores diversos, jóvenes. Y me encontré a mí y a otra directora que se llama Susie Younesi. Nos invitaron a unirnos al equipo de directores, y pues luego fue la invitación de entrar a este proyecto de Raya, que ya llevaba unos cuatro años en desarrollo, pero estaba evolucionando. Y entramos Don Hall, entramos yo, y entramos nuestro segundo escritor, Quig Wen. Y pues desde entonces hasta ahorita he estado yo metido en el mundo de Kumandra, y la verdad muy contentos de que por fin ya podamos compartir esta película con todos ustedes. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.